Por bailar y no bailen El día pinta del pelo, mira lo que yo bañé Que cuando bailo le de canto galosa Suenan las clavores sobre la roca Sobre la roca le de sobre las pellas Que cuando llueve le de canto madreña No se debe entristecer Perde la cinta del pelo No se debe entristecer De una mujer en el baile Que menos se puede perder De una mujer en el baile Que menos se puede perder Que cuando bailo le de canto galosa Suenan las clavores sobre la roca Sobre la roca le de sobre las pellas Que cuando llueve le de canto madreña Dos cosas tiene boñar Dos cosas tiene boñar Que no las tiene león El maragato en la torre Y en la plaza el negrillón El maragato en la torre Y en la plaza el negrillón Que cuando bailo le de canto madreña Suenan las clavores sobre la roca Sobre la roca le de sobre las pellas Que cuando llueve le de canto madreña Sobre la roca le de canto madreña